Muy bien, comenzamos un nuevo blog en el diario 35 y se acercan las vacaciones de invierno ya oficialmente los chicos que ya han salido de la escuela hasta ahora están en vacaciones y los papás empezamos a ponernos los pelos porque no sabemos a dónde llevar los chicos y yo le voy a recomendar una buenísima opción, lo digo por experiencia, es una opción espectacular que es para los chicos, vamos con la excusa de llevar los chicos pero nos enganchamos los papás también. Vamos a saludar a nuestros amigos, los títeres y quienes los acompañan, vamos a saludar primero a los quienes los acompañan, Verónica Almirón de Lula Lunera Teatro de Títeres, Verónica, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, viene, mire, es la mujer más acompañada, le digo. Está con una... Solicitada. Claro, exacto. Leonardo Almazán de Títeres a Contramano, ¿cómo anda? Hola, Leonardo. Muy bien, muy contento de estar en este hermoso estudio, tienen un hermoso estudio, la verdad. Gracias, ya con carita conocida ya lo teníamos. Sí. Y Rafael Morales de Adobe Títeres, ¿cómo le va, Rafael? Hola, muy bien. Muy bien, muy bien, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias porque ellos vienen a presentar el Festival de Títeres, de Títeres, a ver, Leonardo, dígalo bien, usted qué sabe. El Festival Provincial de Títeres, Titiriteando. Titiriteando. Muy bien. Siempre es muy metretera, Mona Simona. Ah, ¿qué tal, Simona? ¿Cómo anda? Bienvenida. Hola, buenas, ¿cómo le va a usted? Estamos muy contentos de estar acá. Y bueno, venimos a presentar el Festival Titiriteando, que vamos a estar todos elenco sanjuaninos. Ah, muy bien, felicitaciones. Simona, ¿usted va a estar actuando? Claro, por supuesto. Yo voy a estar el lunes 11, perdón, el jueves 11, en el Teatro Sarmiento. Pero bueno, las actividades empiezan este lunes. Este lunes 8. Exactamente. Ya, que día no laborable y el feriado el martes ya enganchamos también de toda la semana de corrido. ¿A qué hora podemos ver los espectáculos? Cuéntenos un poquito también de qué elencos van a estar participando, además de ustedes. Bien. Bueno, el festival se va a desarrollar en todas las vacaciones de invierno, como es nuestra costumbre. Sí. A una entrada muy popular de 100 pesos para todos. Todas las funciones van a ser a las 18 horas. Ajá. Y bueno, el itinerario es largo porque empezamos el lunes 8 en el Teatro Sarmiento. Bien. Hasta el jueves 11, que va a cerrar nuestra querida Mona. Bien. Y de ahí nos vamos, nos quedamos en el centro, pero nos corremos un poquito hacia la Sala Z, por Pedro Echagüe, entre Alemi y Santiago Lestero. Sí, sí, sí. Ahí vamos a cerrar la primera semana de vacaciones con tres obras, donde el domingo vas a estar, Verónica, vos. Sí, Luna Lunera. Luna Lunera. Luna Lunera. Y después, la segunda semana de las vacaciones, vamos a hacer simultáneamente el Teatro Oscar Kummel en Rawson y la Sala Títeles en Serio, que es la flamante sala de David Gardiol. Sí. Que tiene una actividad enorme y que es la flamante sala construida con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, que también nos está apoyando en esta edición. Y bueno, vos nos hacías notar que recién, que el sábado 20 de julio, el Día del Amigo, vamos a hacer el cierre ahí en la Sala de David, en la Sala de Títeles en Serio, con lo que nosotros llamamos la Varieté Titilitesca, en donde estamos todos haciendo pequeños sketches de nuestros personajes más conocidos. Ah, muy bien. O sea que completísima la agenda. Completísima. Todos los días. O sea, no hay excusa para no ir porque es accesible para todos. Sí, estamos en Capital, estamos en Rawson, en Rivadavia. Tal vez vayamos a los departamentos. Estamos viendo eso con la Secretaría de Cultura, que también nos apoya. Y es a las 18, la entrada es barata. No tienen excusa. Tenemos que llenar los teatros. Diversísimo. Bien, ¿de cuánto es la entrada? 100 pesitos. 100 pesos. La entrada general para que, bueno, para que los padres, los tíos, los abuelos puedan llevar a sus... A los chiquitos. A los chiquillos. Bien, ¿desde qué edad ya pagan los chicos? Desde los dos años. Bien. Sí, sí. ¿Y se sacan en el momento o hay que sacarlas anticipadas? Muy buena pregunta. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Porque veo que por ahí uno va con los chicos y a los chicos no les gusta esperar. Y si tienen que estar esperando en la fila, sacar la entrada y por ahí se arma un poquito. Y feo es llegar y ver que hay muchísima gente y ya no hay entrada. Claro, bueno, esperemos que... Que eso pase, ¿no? Que eso pase. No lo quería decir de esa forma, pero... Pero, bueno, para que eso no suceda, vamos a estar vendiendo las entradas anticipadas en la mañana en los teatros. Bien, bien. De 10 a 12. Y, bueno, después vamos a abrir taquilla una hora antes de la función a las 5 de la tarde. Muy bien. Pero realmente, por el tema del frío y por el tema de la fila que hay que hacer a veces, bueno, realmente recomendamos ir al mediodía a comprarla. Claro, sí, sí, sí. Vamos a estar esperándola. Es lo mejor. Es lo mejor. No, como mamá es lo mejor, ir a comprar uno a la entrada, uno que se puede bancar la fila, digo, y después ir con los chicos más relajados, sí. Claro. Bueno, también en la sala de títeles en serio va a haber venta online. Ah, bien. Así que es algo que estamos probando, a ver cómo nos sale. Claro. Ahora que es la moda online también. Sí, sí, la estamos aplicando, así que, bueno. Bueno, y también pueden visitar nuestra página de Face, el Festival Titiriteando, y bueno, por ahí pueden comunicarnos a través del Face y ver cómo podemos hacer para que asistan a las funciones. Muy bien, sí, de paso consultar los lugares, porque veo que a veces uno está colgado y llegan los sobrinitos y dicen, ¿qué hago con tontos chicos acá en la casa? Ya sé, vamos a ver los títeres. Sí, sí, sí. A ver a dónde están los chicos ahora con la función, a qué leenco le toca, lo consultamos por Facebook, ya que todos tenemos este acceso a esa red social. Ahora quiero que me cuenten quiénes los acompañan, a Verónica, porque te veo que estás como allí con una princesita, también has traído una mascota, contame un poquito. Sí, bueno, he venido con los protagonistas de Circo Amichis, la payasa Priscila, que es la presentadora, y tiene un rol muy protagonista en la obra del circo, y con el payaso Tim, que también ha venido a saludar a todos los chicos, y con el Manchita, que también es. Ah, mirá Manchita. ¡Wow, wow, wow, wow! Los esperamos a todos, chicas, chicos, a toda la familia al festival Titiriteando. Muy bien, allí estaremos, Manchita. Ojo Manchita con las plantas, porque después al dueño que le gustan las plantas, el año pasado nos hizo lío, porque hubo también otro can aquí, y dejó sus marquitas por todos lados. Así que, tranquilo. ¿Usted se refiere al perro mañoso del cachito? Sí, ¿lo conoce usted a cachito? Lo ando buscando, ¿no lo ha visto por acá? Y el año pasado, yo creo que hace rato que es el partido de aquí. No sé, porque desde que salió en la televisión se hace el importante y se hace el famoso, ya no me da bolilla. Le digo, venga pa' acá, perro, y se va pa' allá. Ah, en fin, es a contramano. Sí, a usted lo ha dicho, a contramano anda ese perro. Exacto. ¿Y usted se ha bañado para hacer el festival Titiriteando? Yo me he bañado, para venir acá a la tele me he bañado yo. Mentira, mentira, no se ha bañado que no lo dejen entrar, sáquenlo, por favor, seguridad, sáquenlo. ¿Seguridad? A ver, ¿dónde está seguridad? No, pero pobrecito, no lo vamos a sacar. Bueno, Simona, sí se ha bañado. Claro. Ah, bueno, entonces se puede quedar. ¿Usted ya ha puesto el vestido de...? Ay, este vestido me lo he puesto especialmente para venir acá a la tele. ¿Por qué no hace como un desfile de moda? A ver, a ver, desfile un poquito, a ver. Bueno, ahí está, no lo puedo parar. Cuidado, cuidado, sí, está atado, está atado. Voy a estar desde acá hasta ahí. ¿Le parece? Ahí, ahí sí. A ver, preséntese, ¿ese vestido quién lo hizo? Este vestido me lo hizo mi, 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 ¿cómo se dice? Mi subvestuarista. Ah, sí, mi vestuarista. La diseñadora. La diseñadora. Mi diseñadora, eso, exactamente. Luce un vestido a lunares. A lunares rosa con un moño en el ombligo. Claro, me parece que es muy coqueta, Simona. Sí, yo sí, re, pero re coqueta. Bueno, pero lo importante es que Mona Simona presenta las presentaciones, digamos, las obras, y no se equivoca nunca, ¿no es cierto, Mona? Claro, no me equivoca nunca. ¿Le podés hacer una pequeña presentación a los chicos? Bueno, yo voy a presentar a mis amigos. Sí, 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 dale, dale, dale. Pero vos callate. No, yo no voy a decir nada. Bueno, silencio. Silencio. ¿No te vas a callar? Sí, sí, estoy callado. Entonces, cállese. Damas y damos. No, Mona Simona, es damas y caballeros. Ah, bueno. Damas y caballos. ¡No! Damas y caballeros. Ay, bueno. Damas y caballeros, con ustedes, mis compañeros títeres, que vamos a estar todos juntos en el titiritiando. 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 ¡Do! ¡Muy bien! ¡Buenísimo! Un fuerte aplauso para la Mona Simona. Claro, aplauso, aplauso, Mona. No puedo aplaudir. Felicitaciones, felicitaciones. ¡Ay, me voy a pegar las pulgas! Son terribles, ¿no? Estos chicos. Me parece que hay que tenerlos ahí cortitos. Sí, sí, por eso los guardamos en el bolso y después los sacamos y después los volvemos a matar. Buenísimo. Bueno, ahora me gustaría Verónica, Leonardo y Rafael que nos cuenten cómo llegaron a ustedes a este mundo de los títeres, que cómo el camino los llevó a este mundo tan mágico y tan lindo que la verdad que nos gusta a todas las familias siempre. Sí, yo voy a decir una frase que solemos decir mucho las titiriteras y titiriteros y es que yo no busqué a los títeres, los títeres me buscaron a mí. ¡Ah, bien! Es un oficio tan mágico que todas las experiencias, digamos, de cuando uno inicia, se inicia en el oficio, son mágicas y llenas de aventuras, llenas de alegría y, bueno, y por supuesto mucha convicción para dedicarse a este oficio que es para la alegría de todos los chicos, ¿no? Exacto, sí. Y que cada vez está más como una herramienta educativa y terapéutica en la escuela, en los consultorios. Claro. Y vemos a los títeres más implicados en las tareas de la comunidad. Exactamente, digamos, esa otra función que tiene el títere que atrapa a los chicos que por ahí están con un problema de salud y los lleva a otro mundo, ¿no? De imaginación, de creatividad, de fantasía y los hace abstraerse de esa situación tan fea que están viviendo, ¿no? Hasta a los grandes necesitamos por ahí esa herramienta que nos saque de esa situación, ¿no? Sí, realmente creemos que el teatro y el títere sanan, curan, van directo a las emociones. Exacto. Y nos hacen comprender nuestra propia humanidad. Y el títere es como un espejo de la humanidad. Exacto. Aunque es un muñeco, realmente por ahí comunica mucho más que algunos actores. Sí, sí. Aparte de como que las historias, digamos, más allá de que nosotros las escribimos, como que creo que son historias de todos, digamos, ¿no? Que va sacando uno. Entonces, por eso la gente en general se identifica mucho, ¿no? Con lo que contamos, con lo que los títeres cuentan. Claro. Y son muy sanjuaninas siempre las obras también, ¿no? Tienen ese toque. Bueno, viajando también nos damos cuenta que nosotros, nos gusta contar las historias de nuestro lugar, digamos. De San Juan. Por ahí en, claro, de San Juan. En otros lugares, por ahí se ven que hacen obras de titiriteros más conocidos, adaptan obras. En cambio, a nosotros nos gusta contar historias cuyanas. Ah, bien. Con montañas y con... Y con personajes bien sanjuaninos. Bien sanjuaninos. Y, bueno, eso acerca también el teatro a los chicos y a los grandes. Ajá. Creo que nosotros también nos acercamos al teatro de títere por una cuestión pedagógica también. Creemos que el títere es una gran herramienta pedagógica y, bueno, dentro de nuestros proyectos realmente está los títeres en la escuela y trabajar con los chicos y las maestras para que sepan usar la herramienta teatro y títere para enseñar a los chicos. Exacto, exacto, ¿no? Divina. A mí me encanta, me encanta. La verdad que es un mundo que me fascina, ¿no? ¿Y cómo se llega a crear un personaje? Porque acá vemos de los más diversos, ¿no? Está la mona, ¿qué tal? Simona, otra vez la saludo. ¿Cómo andas? Hola, 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 hola. Son divina, Simona, divina. Muchas gracias. Me encanta tu look, la verdad que tu outfit está espectacular. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo llegaste a crear a Rafael la mona? Bueno, la mona la verdad que llegó a mi vida de casualidad, digamos, porque en realidad la hice yo, porque yo también soy constructor de títeres, que construyo mis propios títeres, pero justamente la mona estaba hecha para otro titiritero. Ah, bien. Así fue, así fue. Bueno, y el titiritero nunca más la pasó a buscar y entonces la empecé a manejar yo y le di trabajo. Sí, gracias a Dios y a la Virgen. Muy agradecida, Simona. Bueno, sí que así llegó al elenco y bueno, ahí nomás le pusimos el rol de presentadora, que me parecía que tenía un buen perfil de presentadora. Y bueno, los chicos y grandes la adoran, digamos, la quieren mucho. Sí, a veces voy a ciertos lugares y me dicen, mirá, pero no traigás la mona otra vez, ¿no? Bueno, dale, no traigo la mona. Y después los chicos me quieren matar. Claro, los grandes me dicen, no, traete otra cosa, pero no se dan cuenta que a los chicos les encanta la mona. A veces les gusta ver otra vez lo mismo a veces. Exacto. Y encima nunca es lo mismo porque las historias de los títeres son como los ríos que por más que tengas guionado algo, nunca la contás de la misma manera. Siempre hay algo nuevo, siempre no es lo mismo, digamos, la historia, ¿no? Y tiene que ver con que a los chicos les gusta participar de las historias que se les cuenta y nosotros vamos con un guion escrito, súper ensayado a veces y un comentario que hace algún chico te cambia absolutamente la obra. Exacto, sí, vas viendo las reacciones, ¿no? Lo que le va gustando, cómo se van enganchando. Y el titiritero, digamos, tiene esa apertura a dejar que el público cambie un poquito la historia. A veces son muy buenos esos cambios y quedan permanentes, quedan apregnados en nuestras obras. Exacto. Simona, una consulta. ¿Usted es más del estilo de presentadora, estilo Mirta o estilo Susana? O Moria, por ejemplo. Ay, ninguna de las dos, perdone. Con todo respeto. Bueno, usted es Simona, es una diva. Exactamente, exactamente. Yo te veo más Moria, te veo más Moria. Ah, puede ser, porque Moria ha sido San Juanina, pero no. Bueno, Monet, ¿y entonces qué querés decir? No, 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 lo que pasa es que, bueno, que es muy diferente la televisión al teatro de Títeres. Claro. Y nada, tenemos nuestro estilo propio, principalmente nosotros somos muy albardoneros. Ah, muy bien, qué grande. Claro, tenemos como una identidad albardonera y bueno, y algunas cosas las pronunciamos como albardoneros, ¿no es cierto? Ajá. Claro, claro. Entonces imagínense comparar un albardonero con Moria o con... Claro, no, no da, no da. Pero igual está bueno que lo hagas, no hay ningún problema. Qué personalidad, ¿eh? Sí, Simona es bastante... Sí, sí. Sí, ella es muy, es muy, ¿cómo le puedo decir? Cállate, querés. Qué buena, sí. Claro, está bien. Es muy así. Bueno, Simona, todo bien. Todo bien. No, pero igual te quiero mucho. Ay, sí, estás divina, yo también te adoro, divina. Bien, bueno, Verónica, contame cómo creaste este mundo de los payasos, el perrito allí, todo esto que presentás también en tu obra. Y bueno, son obras que hemos ido trabajando en el tiempo. A mí me gusta mucho el circo. Sí. Y entonces es como de alguna manera lo que yo he querido ver es lo que he representado en estas obras. Bien. Y me gusta mucho viajar también, así que por ahí tengo que tener en cuenta que cuando voy a Chile tiene que tener chistes para ir a Chile. Claro, exacto. O bueno, algunos guiños para que se sientan identificados del público de diferentes lugares y a la vez también conservar esta identidad de San Juan porque nosotros tenemos como proyecto que San Juan sea un polo cultural de teatro de títeres y es nuestro proyecto, pero también el proyecto lo hacemos todos en la medida en que colaboran, digamos, desde el público a todas las maestras que están con nosotros, que nos ayudan y nos acompañan siempre. Entonces es una manera de seguir sembrando para tener más teatros de títeres acá en San Juan. Exacto. Es un buen objetivo, ¿no? Esto del polo. Y ese perrito, sí, ¿qué tal se porta? Porque yo le veo cara de picarón. Y es un perro muy mañoso que... Ah, bien. Sí, es doña Rosa, tiene muchos conflictos porque no lo puede bañar y bueno, hace ya como cinco años que no sé. No se baña. Ay, no, no digan esas cosas en la tele. Y bueno, pero es que tiene que bañarse, manchita. No, no, ahora doña Rosa no está. No me digan que también ustedes quieren bañar. Hace mucho frío. Exacto, ahora está la excusa ideal. Tiene razón, ahora sí. Tiene razón, ahora sí. Solo porque hace frío. Bien, bueno. Por unos días nada más. Por unos días nada más. Está el agua caliente también. El viento sonda. Machita, también está el agua caliente. No, 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 no. A mí no me gusta bañarme. ¿Y cómo vamos a hacer con todo, machito? Porque se nota a veces. Viene el festival ahora, machita. Claro, viene el festival. Bueno, me voy a poner un poquitito de perfume. Me voy a hacer así entre los yujitos de la hierba buena. A ver si me queda el olorcito. O entre las flores también puede ser. Pero no quiero bañarme. Bueno, está bien. Ya vamos a ver. De todas formas, como te dije al principio, tranquilo con las plantas. Te veo muy entusiasmado. Con el frío también. Claro, con el frío. Hay cosas que por ahí son más rápidos. Quedan mal en televisión. Se tiene que portar bien en televisión. Ya le dije. Bien, bueno. Leonardo, tus personajes. ¿Cómo viene la historia que presentás en este festival? Bueno, este año hemos decidido presentar por ahí el clásico que es de títeles a contramanos. Sí. Que es la historia de Jacinto y Mariluz. Acá está Jacinto. Ay, qué bonito. Que es un títere de guante. Ajá. Claro, está la diferencia, vemos, ¿no? Claro, viste, acá hay diferentes técnicas. Sí, sí. Títere de mesa, la mona Simona. Sí. Este también podría ser un títere de mesa, pero es manopla porque puede mover la boca, igual que inaudito. Bien. Y el títere de guante clásico. Sí. Que se usa con los tres dedos así, ¿no? Bien. Entonces hacemos así. Todos esos los han hecho ustedes. Sí. Cada uno ha hecho sus títeres. Yo tengo una realizadora que es Analia Marranesi. Que ella, digamos, es la que me viste los títeres y le hace los trabajos finales. Yo como que hago la base. Ella lo muquea, digamos. Está bien, bueno. Este peinillo, por ejemplo, mira. Fíjate esa mecha como... Claro, al viento total, bien. ¿Me entendés? Bueno, y Jacinto y Mariluz, digamos, está basado en historias personales mías de mi infancia, los juegos de mi infancia. Son dos amigos. Son dos amigos. Podría decirse que es mi parte masculina y mi parte femenina. Ajá. No vino Mariluz hoy porque se fue a la peluquería. Claro, sí. Y bueno, por ahí está basado, como te digo, en historias de juegos de mi infancia. Sí, pero ¿hay algo de onda ahí entre ellos dos? Y eso es lo que tienen que ir a ver al teatro. Ah, pa, claro. Como pa, qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando. Me parece que se meten en algún problema también, ¿no? En varios, en varios problemas. En varios problemas. Bien, buenísimo. La historia que contamos se llama Amores de papel y justamente tiene que ver con estas relaciones que por ahí se las lleva el viento y las vuelve a traer y ese tipo de cosas. Muy bien. Y bueno, y los juegos principalmente, los títeres por ahí, hablamos mucho del derecho de los chicos al juego, a la imaginación, al tiempo que tienen que usar en su infancia para después crecer, digamos, con sus etapas como tienen que cumplirse. Exacto. Entonces, bueno, por ahí es la primera obra que hice solista, fue Jacinto y Mariluz. Y ahora, bueno, la vamos a llevar al teatro con un poco más de juegos y de cosas para que se vea bien en el teatro. Después trabajamos otras obras, por ejemplo, obras que hablan del medio ambiente, obras que hablan de la fauna. Todas tienen un mensaje, ¿no? De la educación vial también. Sí, bueno, ella trabaja educación vial, bueno, Faelo trabaja otras historias. Pero bueno, esta es como la más personal mía y bueno, quería llevarla al teatro porque hacía mucho que no la llevaba al teatro. Viaja mucho por las escuelas, viaja mucho por las zonas de acá de San Juan, pero hacía mucho que no iba al teatro. Así que este año decidimos llevarla al teatro. Muy bien, buenísimo entonces. No quería dejar de mencionar que el festival también van a participar Manos en Movimiento, de Mario Robledo, también va a estar Sondy Sur, de Daniel Gil y bueno, los títeres de David Cardiola. Bien, clásicos, todos los titiriteros sanjuaninos, un festival bien sanjuanino. Sí, titiriteros que tienen más de 15 años. Sí, reconocidos todos. Muy, mucho más, bueno, nosotros somos los más jóvenes. Ah, bien. Luna Lunera cumple 20 años. Ah, muy bien. Les voy a contar eso, ¿por qué no les contás? Sí, contame, dale, Vero. Luna Lunera, el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama, cumple 20 años de oficio y estamos preparando un festival nacional de teatro de títeres infantil y juvenil para celebrar estos 20 años. También con los colegas de acá, de San Juan y con otros que van a venir del país, de Córdoba, de Buenos Aires, de Santiago del Estero. Bueno, vamos a hacer una celebración bastante importante en septiembre, del 14 al 29 de septiembre va a ser este festival, por escuelas, por salas de teatro independiente, por bibliotecas. Y bueno, va a ser una maravillosa celebración que la estamos planeando desde el año pasado, así que bueno, esperamos que salga muy lindo también el cumpleaños de los títeres. Genial, Vero. Bueno, entonces más cerca de cuando ya tengas todo listo para septiembre, el compromiso está que te esperamos acá en el canal también, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Repetimos entonces, desde el lunes a las 18, todas las tardes tenemos función de títeres para compartir, ¿no? Repetirme los lugares, entonces, desde el lunes al jueves, Teatro Sarmiento. De lunes al domingo, Sala Zeta. Y en la segunda semana, de lunes a viernes, en el Teatro Oscar Cummel, y en la sala Títeres en Serio, de lunes al sábado. Bien. Porque el sábado va a ser el cierre con todos los elencos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos, a Simona, también a este perrito. Gracias, gracias. Y igual, espero que encuentre su perro, señor, en algún lugar, ¿no? Estará. Yo también lo espero. Bien, bueno, muchas gracias a todos, a disfrutar entonces este festival que se viene también para toda la familia. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más noticias, más información en el Diario 35.